En nuestra habitación, mojando yando, mi corazón Está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? Está lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojando yando, mi corazón Está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Ay, del fin ¿Qué fue de ti? Estrellas en nuestra habitación, mojando yando, mi corazón Estrellas alrededor de mí Y me preguntan, ¿qué fue de ti? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!